Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la gente por ahí? ¿Cómo están mis hermanos de lucha, mis seguidores? Yo no estoy muy bien, ¿saben? Yo estoy más o menos. Estoy muy, muy sentido emocionalmente, hola Pinarín, por los sucesos de ayer. Pienso que nosotros los culpables, nosotros los cubanos somos los culpables de que ese régimen asqueroso nos trate como si nosotros fuésemos una inmundicia y un desperdicio humano. Los cubanos somos los culpables de nuestra desgracia. Porque cuando un pueblo pierde la vergüenza, tiene que callar en silencio y soportar todo lo que se le imponga en este mundo. Saludos, Esperancita, para ti. Elvi, saludos, Elvi, estabas perdido. Raúl Lacanda, un saludo. Cuando una nación cae en el desprestigio moral que ha caído el pueblo cubano. Toda la nación, sin excepción de nadie, es una nación desmoralizada, una nación sin valores, sin principios, sin dignidad. Y por eso nos pasa todo lo que nos pasa. Por eso fusilan a nuestros hijos, nos quitan todo, nos destierran, nos botan, nos caen a palacio y nos botan y nos gritan gusano. Y después nos tratan de señores y nos dicen a usted, por favor y venga. Si nos hubiésemos quedado todos en el exilio y hubiésemos sacado a nuestras familias, a nuestros amigos, y allí no hubiésemos ido a buscar nada más, hoy para el pueblo de Cuba otro gallo tal vez cantaría. Pero yo siempre trato de buscar calificativos decentes, que se adecuen a la decencia del lenguaje del buen convivir. Pero es que tenemos que recurrir a las palabritas asquerosas del idioma. Porque si no, no expresamos en tiempo, en forma, la idea que queremos transmitir. Nosotros estamos como estamos, porque los cubanos somos una raza de hijos de puta, de aguantones y de descarados. Ese pasaporte se lo tienen que meter por el culo y decirle, te lo metes por el recontra culo. Tú y la madre que te hizo, no vamos más allí, hijo de puta. Pero por eso que nosotros estamos como estamos. Porque la vieja se va para Jallalía, o se va para El Dorado, o se va para cualquier lugar del mundo, y enseguida, ay, ay, para mi nieto, ay, para mi nietecito, ay, la medicina de Chuchita. Y por eso estamos así. Yo estaba viendo el otro día un video de un calvo ahí en Jallalía, que se estaba riendo de Ultra, de Otaola, diciendo, ¿pa' dónde voy? Y ustedes no pueden ir, voy para Cubita la Bella. Por ese tipo de basuras humanas, y por ese comportamiento inmoral y bochornoso. Es que estos comunistas nos han metido el dedo por el culo, y nos han caído a patar por el culo, en 64 años. Si fuera por mí, si fuera por Manuel Milanés, y si fuera por un grupito de personas como Yamila, Willy González, y demás, Darniuska esta, que se ha puesto un nombre que no hay quien lo pronuncie, no se llama, si es Darniuska, 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 no sé cómo se llame la hija de la patria esta, Darniuska Salcedo esta. Si fuera por personas como ella, ya le hubiésemos caído a tiro a esos desgraciados, y los hubiésemos sacado de allí. Pero como no hay patriotas, como no hay hombres que quieran morirse, y lo que tenemos es una mano de chanchulleras y chanchulleras, ahí tienes al Barbaro Rodríguez Bacallao, y al Brian Aceres que volá pensando, más preocupado en saber quién soy yo, que en denunciar los crímenes asquerosos, atroces y horrendos de esa miserable tiranía. Nos fuimos de Cuba y nos llevamos el policía, el miliciano, el cederista, el destacado, el chulo, el envidioso, la chanchullera en el alma. Por eso tenemos el país que tenemos, porque lo primero que teníamos era vergüenza y se lo comió la chiva, la chiva del comunismo se comió la vergüenza del pueblo de Cuba. Y por eso es que nosotros estamos donde estamos, porque somos un pueblo de sinvergüenza. Somos un pueblo de masoquistas espirituales. Métanse sus... Déjamelo hablar, coño. Déjamelo hablar. Déjamelo hablar, carajo, porque yo no soy hombre de hablar esta mierda. Yo me siento asqueroso, cochino e indecente cuando tengo que hablar así. Yo, en la edad que tengo, si he hablado 15 veces en mi vida, sí, es mucho. Abuela Caridad me hubiera hecho roto la boca con la primera espumadera que se hubiera encontrado. Porque me decía, el hombre no puede perder la compostura, ni aún en medio de la tormenta que le cuesta la vida. ¿Qué clase de pueblo más sinvergüenza es el pueblo cubano? Oye, no vamos más a Cuba. Cuando se le plante todo el exilio y le diga, oye, no vamos más a Cuba, hasta que tú hagas cambios políticos en Cuba, hasta que tú no reconozcas los derechos de los cubanos, hasta que tú no liberas los presos políticos, allí no vamos más. ¿Cómo te parece? Arréglatelas como puedas, Raúl Castro, Díaz Canel. No vamos más. No vamos más. Se acabó. Una envidia y un brete que tenemos siempre nosotros. Si a Otavolo se postula para alcalde, allá viene la mano de sinvergüenza, envidiosa, descarado. Ahora censuraron a la diosa en Miami y ya no quieren que cante sus canciones. Como si en el mundo de hoy las canciones de la diosa fueran indecentes, con la tonga de barbaridades que hay en el internet, con la tonga de cochinada que tiene el reggaetón cochino ese, que no sirve para nada. Y ahora vienen a censurar a la diosa porque lo quieren hacer la guerrita, porque la quieren ver como Manolín, volviendo para atrás. Bueno, nadie vuelve para adelante, volviendo para Cuba. Como aquel de la manzana en la cabeza, que no triunfó, como Eduardo Antonio, que vaya a cantar a una cooperativa que hay por allá por Miami, que se llama Rancho, no sé qué cosa. Como si fuera una cooperativa de ganadera allá que canta, que lo veo cada rato por aquí. Entonces eso es lo que quieren, no quieren que triunfe. No quieren que triunfe, como el cuento aquel del cubano que se encuentra al duende. ¿Y qué quiere? Ser rico como el otro cubano. Dice, no, 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 lo que quiero es que a ese, al otro, al otro se lo quiten todo y lo emparece conmigo. Eso es lo que quieren, ver al cubano a ruido. El cubano no puede ver que el otro triunfa, no, no. O sea, si Otaola se postula para alcalde, allá va el bodeguero a criticarlo. Si el bodeguero quiere caerle a tiro a los comunistas, allá va el chanchullero del alcalde a criticarlo. Y por eso, por esa misma mierda, es que hoy estamos desterrados, sin patria y sufriendo los horrores de una esclavitud en el exilio y dentro de Cuba por más de 65 años casi ahorita. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos, cojo yo. Porque no tenemos vergüenza. Esta es un pueblo diseñado para aguantar todo lo que le hacen, exiliados y no exiliados. Dentro, fuera de la isla, somos la misma basura. Ah, que pusiste una ley que nos vas a quitar la casa. Cógetela, allí no vamos más. No, que son dos años para entrar. No, vamos a entrar cuando nos dé la gana. Cógete las casas, pero allí no vamos más. Pero es que le hemos permitido que hagan todo lo que quieren con nosotros. Oye, le quitaron a una viejita en la duana las cosas que llevaba. Oye, viajamos a Cuba. Si vamos, pasaporte y el dinero para gastar con las familias. Y no nos tomamos ni un refresco en las tiendas de ellos. Y se lo compremos todos los particulares en la calle. Para que el dinero se quede en el pueblo. Ay, es duro, especular, a acostarse con las muchachitas, a pasarle por el lado al otro desgraciado que se quedó. Para que el otro, como el niño, se le caiga la baba de la envidia. Cuando veía que el otro se tomaba un helado o se comía un caramelo. Por eso estamos como estamos, cojollo. Por eso tenemos la nación que tenemos. Por ese egoísmo y ese individualismo que no nos permite pensar en colectivo. Que no nos permite pensar como nación. Que no nos permite pensar como masa de pueblo. Por eso estamos como estamos. Porque no hace falta más desodorante, ni más piel para la mano, ni más perfume. Lo que hace falta es juntarnos. Hacer un congreso internacional. Llevar a Otaola que quiere ser rey. Y ponerle una corona. Y a Milanes que quiere ser papa. Porque todos quieren ser papas y reyes. Y prelado y obispo. Por eso estamos como estamos. Por eso la iglesia no tiene peligreses. Porque hasta los miembros del púlpito. Y del público del banco. Quieren ser pastores. Todo el mundo quiere ser cacique. Todo el mundo quiere ser guamá. Abaguánex. Todo el mundo quiere ser guarina. Caciguaya. O a Toei. Nadie quiere ser el indio que salió a buscar el caray cuando llegaron los españoles. Nadie quiere sembrar la yuca. Todos quieren ser youtuber, influencer. Para tener éxito. Para que lo reconozcan. Para que hablen de ello. Si no se enganchan en el chanchullo y en el brete. Y en el desprestigio del otro no son felices. Porque no son capaces de crear contenido. Mira el chanchullo que me han armado a mí. Porque me quité la gorra en la transmisión. Y nadie sabe siquiera si lo hice adrede o no lo hice adrede. Locos. Son miles de vistas los que han cogido todos los canaluchos de mierda de esos que no los ve ni la madre que los hizo a ellos. Han cogido miles de vistas por el chanchullo de la gente para ver quién carajos es el maricón que está detrás de la máscara. Como si eso fuera tan importante. Detrás de la máscara hay un comemierda. Un maricón que ha sufrido las mismas consecuencias. Que han sufrido esos que no tienen máscara. Un hombre que ha pasado la misma hambre, la misma miseria, el mismo abuso y el mismo atropello. Que el guajiro que se quedó en la sierra maestra. Y no le dejan vender una libra de café para comprarle un chupa chupa un nieto. El mismo maricón que está sentado sin máscara. Es el mismo maricón que está aquí con esta máscara puesta. ¿Cuál es la intriga y la mariconada para saber quién carajos es el comemierda que está hablando detrás de esta mierda? A lo mejor es un visco, un feo, un hombre con halitosis. Un hombre que no se le levanta la naturaleza. Un comemierda más. Porque los cubanos lo que somos es una mano de infelices y comemierda. Aguantones descarados. Sin vergüenza. Que perdimos la vergüenza y por eso no tenemos patria. Y nos caen a patar por el culo cuando les da la gana. Y hacen con nosotros lo que les sale del déjame no hablar cojones. Déjame no hablar. Todo el mundo. Hay miles entrando en las directas totalmente para ver quién es el comemierda que tiene la máscara. Como si eso fuera algo del otro mundo. Ay, usted tiene que dar una explicación. Escribió un comemierda ahí. Ay, porque nosotros creíamos que usted era más viejo. Y usted no tiene la edad que nosotros creíamos. Como si la edad importara algo. Como si ser calvo o no ser calvo. Aquí importa un bledo. Ay, porque usted tiene que darnos muchas explicaciones. Pero qué clase tontería más grande. Todo lo que yo he dicho aquí. Lo único que es verdad. Es que tenemos que hacer un congreso internacional. Que tenemos que llevar al general Otaola. Con el comandante en jefe milanes. Con la papisa María Payá. Con el general Brian Hacere que volar. Porque todos son generales. Como los mambices. Que vendían una haciendita. Y querían llegar a la manigua sin haber tirado un tiro. Con el grado de mayor general. Esa mierda. Les voy a decir algo. Esa mierda que hoy tú ves en las redes. Es la misma mierda que Cuba ha tenido siempre. Mira, mayor general Ignacio Agramont. Era rico y vendió la finca. Mayor general si te daban un tiro. Olvídate si eran patriota y hombres capaces y valerosos. Mayor general Salvador Cisnero Betancur. No peleó en ningún lado. Solamente porque tenía dinero. Mayor general Carlos Manuel de Céspedes. Mayor general Francisco Vicente Aguilera. Mayor general Honorato del Castillo. Mayor general Serafín Sánchez. Mayor general Don Tomás Estrada Palma. Mayor general Juan Bautista Espotorno. Mayor general José María Rodríguez. Todo el que tenía una finca. Que la vendió. Llegaba a la manigua y ella era mayor general. Ahora cuando Martí vino en la guerra. Se reunieron los jefes en la Majorana. Y le dieron los grados de mayor general. Al hombre que logró unir a los cubanos. Al hombre que organizó la guerra necesaria. El hombre que hizo nacer en los cubanos el espíritu y el reinicio de nuestra guerra. Ah no, ahí se le dio a la tropa. Ah, ¿y dónde peleó este? ¿Y dónde peleó? ¿Dónde peleó Carlos Manuel de Céspedes? Porque Carlos Manuel de Céspedes ya era mayor general sin haber peleado. ¿Y dónde peleó Francisco Vicente Aguilera? ¿Y Perucho Figueredo? ¿Quién lo hizo general? ¿Y quién hizo general a Calito García? ¿Dónde se ganó los grados? Si cuando llegaron a la Manigua porque eran ricos y pusieron todos los recursos al servicio de la causa. Ese era el grado militar de ellos ya. Ah, entonces Martí no tenía mérito. Martí no tenía mérito porque Martí no dio nada. Y la vida que entregó por la causa de Cuba. La vida en vida. No voy a hablar de la vida en muerte. La vida en muerte lo catapultó a la historia y a la gloria. Y lo sembró en el panteón eterno de la patria y del recuerdo glorioso de nuestro pueblo. No, la vida, vida. La vida que dejó en el presidio. Los bayonetazos que le dieron los españoles en las canteras de San Lázaro. Picando calo un niño de 16 años. Con un grillete que le hizo una úlcera en el pie. Que lo tuvo cojo toda la vida y le dejó secuela. De la fiebre que padeció allí y de la pulmonía que nunca más se recuperó. Y siempre tuvo un cuerpo débil y enjuto. Amenazado por la enfermedad, por los horrores del presidio. Del destierro, del hambre y de la miseria que pasó. ¿Cuántas noches se acostó sin comer? ¿Cuántas noches se acostó con el cuerpo magullado a palazos? Allí en las canteras de San Lázaro. ¿No leyeron el presidio político, mano de hijo de puta? ¿No leyeron el poema Agdala? Donde él habla de los horrores que sufrió por el amor a su patria. No leyeron la cantidad de veces que los voluntarios españoles le cayeron a palo y le pasaron por arriba con los caballos. A él, a Juan Gualberto Gómez, a Fermín Maldés Domínguez, a su maestro María de Vídez, a su madre Doña Leonor Pérez y a todas las madres de aquella tonga de muchachos revolucionarios que no querían aceptar el yugo. ¿No leyeron el presidio político de un imperio sobre su tierra criolla porque se sentían cubanos y sentían que su tierra era mancigada? ¿No leyeron el presidio político? ¿No leyeron 10 años tiene Lino Figueredo y el bárbaro gobierno español lo condena a 10 años de trabajo porzado en la galera? ¿10 años tiene Lino Figueredo y la viruela y el capataz y la habana del capataz hicieron mella? ¿No leyeron eso, mano de hijo de puta, chanchulleros descarados? ¿Por qué sienten envidia por la diosa? ¿Por qué hizo un concierto y se ganó medio millón de pesos? ¿Compitan ustedes? ¿Ganen ustedes igual que ellas? ¿Por qué tienen que censurar a la muchacha en las redes? ¿A quién le importa si se operó o no se operó? Por eso nosotros tenemos el país que tenemos, mijo. Por eso estamos llorando las penas del destierro. Por eso tenemos que comernos un mango fuera de Cuba y tenemos que llorar y decir, ¡ay, como los mangos de Cuba no hay! Por eso nos tenemos que pasar una noche buena sentado y al otro día a las 5 de la mañana dejar de beber, porque hay que trabajar. Nosotros teníamos una república que el 23 de diciembre separaba el país y el 7 de enero arrancaba. Teníamos 15 días festivos y no lo cuidamos. No cuidamos el país que teníamos. Porque ningún gobierno era bueno, porque Batista era un descarado, porque era el mono que no lo querían ver, porque Grau era maricón, porque Prío era un ladrón y porque Machado era un arno con garra. Y porque José Miguel Gómez era un tiburón y porque Estrada Palma era un entreguista. Y Federico Lavallero Brú era comunista. Y Mendieta era un vendido a los yanquis. Nada le convenía al pueblo hijueputa ese. A ese pueblo hijueputa no le servía nada. Nada le convenía. Quemaban el transporte público. Quemaban un tranvía en horas en La Habana. Solamente me lo servían un kilo. ¿Y por qué no han quemado a todas las uvas de Fidel Castro? ¿Por qué Fidel Castro hace lo que quiere? ¿Por qué los Castro han hecho lo que quieren? Y el pueblo cubano inmudeció y cayó para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué anestesia le metió el comunismo en el alma a este pueblo? Que están ahí como si fuera la momia de Rancés II o de Nefertiti o de Tutankamón o de Akenatón. Petrificada en el tiempo frente a la barbarie de estos embalsamadores comunistas. Quemaban el transporte público. Todos los tranvías le daban candela. Cuando Machado estaba jodiendo con la prórroga de poderes. Hacían una huelga diaria. Fueron a tumbar a Machado y Machado a tiro y no les importó. ¡Mátanos! Y le cayeron a Mandarria al Capitolio. El Capitolio que ellos mismos habían pagado. Que costó 300 millones de pesos oro. Hacerlo. Para destruir todo. ¿Y por qué no van y le caen a pedrar a los comunistas? Que los han matado de hambre, de miseria, de terror. Que tienen un millón de aguas o en los mares o de Cuba o en las selvas perdidas por el mundo. Y nadie les hace nada. Y seguimos aguantando. Ahora estamos celebrando. ¡Ay! El pasaporte de 10 años. Estamos... Es que los comunistas... Yo te voy a decir una cosa. Los comunistas han sido buenos con el pueblo de Cuba. Ese pueblo... Ese pueblo... Por su comportamiento se merece el doble de lo que ha pasado. Lo voy a decir aquí para que ahora venga el barbarito vacallado. Y el barayán a hacer el que volar pensante. A decir que yo estoy defendiendo el comunismo. Como todo lo que hacen con todo lo que yo digo. Todo lo que yo digo es este par de chanchulleras. La barbarita esta y la brayán descarada sinvergüenza esta. Porque ya me cansé de ser decente aquí. Todo lo que yo digo lo sacan de contexto. El par de descarados sinvergüenza. Han sido buenos los comunistas. Ese pueblo merece el doble de lo que le han hecho. Porque ese pueblo aguanta lo que le den. A cagar sin papeles. A cagar sin papeles. Hacer el amor sin condón. Hacer el amor sin condón. Acostarse sin comer. Acostarse sin comer. No hay corriente. No hay corriente. Que se te muera tu hijo asfixiado por un aerosol. Que se muera. Están muertos en vida. Los convirtieron en piedra. Ya no siente nadie nada allí. Ni padece. Están más preocupados por saber quién está detrás de la campanita. Que por ver que van a comer sus hijos mañana. Por eso tenemos la nación que tenemos. Por eso tenemos el país que tenemos. Carajo. Por eso nos merecemos el doble de lo que nos ha pasado. El doble. Porque la primera vez tú me engañas porque yo no te conozco. La segunda vez me engaño yo porque conociéndote volví a creer en ti. Vayan para allá para Cuba a invertir. Empiecen a mandar carros y motos. Compren casa. Armen finca. Pongan negocio. Afílenselas a mi pyme. Vayan otra vez y pongan los dólares en el banco. Acaban de pasar un corralito financiero. Y no escarmientan y no aprenden. Pongan todo su dinero en los bancos de Cuba. Háganlo. Vayan para allá. Hagan como hizo los muchachos de Santia Espíritu. Que compró una casa de tres plantas. En Santia Espíritu frente al banco. Y la hizo de cristal. El extranjero se la hizo de cristal. Y después que terminaron la casa vinieron los comunistas. Y le dijeron. Esa casa la necesitamos por un objeto social. Fue construida sin permiso. En este país no hay permiso para construir. Deme acá. Vayan para allá como hizo el hombre de Matanza. Que compró fincas y tractores. Y tiró dos kilómetros de pavimento. Y metió postes eléctricos. Pagados todos en dólares. Y puso una cochiquera. Y le quitaron 500 puercos y dos camiones. Y lo cogieron por 30 sacos de fertilizantes. Vayan para allá. Hagan como hizo el rey del queso. Que tenía 60 vacas. Un tico, tres tractores. Todos legales y alquilados. Vayan para allá. Como el rey del plátano en el señor de Ávila. Que le tiraron un millón y pico de racimo. Vayan para allá. Hagan como hizo el dueño de la Suchelo. Como hizo el dueño de la Melilla al principio. Que le acusaron de narcotráfico. Vayan para allá todos. Arriba a invertir allí. Para salvar la revolución. Cojan el pasaporte y arranquen todos los días. Vendan todo lo que han logrado. Con las lágrimas que han pagado en el exilio. Y arranquen para Cuba. Arranquen para Cuba. Cáiganle atrás. Rosa María para allá. Al Cuba decide. Al cambio fraude. Al candidato de izquierda que quieren poner. Para legitimizar la tiranera. Mira lo que estaban haciendo ayer. Los alcaldes de Nueva York. Reunidos con el gobernador de Nueva York. Exigiéndole al Congreso Americano. Que quitaran el embargo con banderitas cubanas. Esa es la política de Alejandro Mallorca. De Joe Biden. Es lo que se ha negociado. Quieren darle el boca a boca ahora. Para que les llegue el respiro. Porque si Trump llega. Y los coge en esa condición. Y los va a matar. Vayan para allá. Afilirse con Hugo Cancio. Dejen que lleguen a Miami de comunistas. Síganle haciendo el show a Carlos Lazo. A Sigan. Háganlo. Si total. Si lo soportamos todo. Si llevamos 64 años. Soportándolo todo. 20 años. Sin poder volver a ver a la familia. Y cuando el tipo cogió el micrófono. Dijo pueden volver. Todos fueron. Parecían tiñosos arriba del mortorio. Todos fueron por miles. Cuando llegó la comunidad. En el año 80. Y se reunió con ellos. Y habló con ellos. Y todo el mundo aplaudiéndolo. Y después en el 92 hizo. El congreso de la nación. Y la inmigración. Allá estaban todos. Con los pastores por la paz. Los recogedores de guaguita. Escolares viejos. Y la misma represión. Y los mismos muertos. Y los mismos fusilados. Y los mismos desterrados. Y los mismos balseros. Y los mismos masacrados. Y la escena se ha repetido. 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 cuando vivías allí, porque te llevaste la obediencia al amo en el alma y no la puedes soltar, sigues afuera deseando volver a la patria, olvidándose de lo que Martí dijo, a que habremos de volver allí, a ver como el látigo desgarra la espalda de nuestro hermano esclavo y no poder hacer nada, y rumiar en impotencia el dolor de ver como el látigo lacera a nuestros hermanos, a que habremos de volver allí, métete el pasaporte en el culo Díaz Canel, introdúcetelo por el culo Raúl Castro, tú y toda la resingada de la madre de los comunistas, métanselo por el culo completo, los hombres que tienen vergüenza y dignidad no van allí a buscar nada, yo me fui y nunca más volví, y aquí estoy y no me muerto si fuera por mí, hace muchos años, a los cubanos, ustedes lo habían respetado pero el que no se quiera morir, quien quiera patria, decía Martí, que la conquiste la libertad no se mendiga, se conquista con el filo del machete dinero hay en el exilio vamos a caerle a tiro a esos hijos de puta vamos a caerle a tiro a esos hijos de puta milan es el que tiene la razón aquí ultra es el que tiene la razón willy gonzález es el que tiene la razón Yamila Maceo, vamos a caerle a tiro a esos hijos de puta a tiro como se, con candela, es como se le saca el Macao vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron si ellos son el salvajismo, entonces nosotros vamos a hacer la barbarie a ver quién es más malo aquí, han campeado por su respeto ese Humbertico cuando fue al juicio Alondro, le voy para arriba y le doy una pela con un palo allí en la calle y lo encuero, le doy una pela allí frente a Skoll y que el exilio que está podrido en reales, pague la multa y pague a los abogados, una pela esa puta para que llore de verdad la puta esa pues eso es una puta esa puta chanchullera de Humbertica y la Randy esa que son las únicas putas que yo quisiera que me dieran a mí para cortarles la lengua con un vidrio al par de hijos de puta de escaraboz salen los hijos de los castros por el mundo y allá tenemos mil doscientos sesenta presos políticos andan por el mundo sin guardaespaldas y nadie le tiene una bate mierda coño y entonces Posada Carriles, un solo viejito con ochenta años, solito por el mundo, un solo viejito queriendo acabar con el comunismo con Fidel Castro y el exilio contando sus millones ¿para qué quieren los treinta millones de Radio Martí? si esa mierda no se oye ni se ve y que me perdone el apóstol que su nombre glorioso está en la emisora ¿por qué ese dinero no se le da al presidio político cubano? ¿por qué los intereses de los CEO de Radio Martí, de Tele Martí, de sus locutores y sus periodistas es más importante que la esclavitud de nuestro pueblo? porque en esas condiciones no se puede hacer patria no se puede hacer patria sin patriota y el primer atributo del patriota aparte de su amor incondicional por su tierra y por su gente es el sacrificio el que no se sacrifique por su pueblo aquí el que no esté dispuesto a quemar las naves como hizo Cortés cuando las quemó para no volver a España cuando su ejército en la batalla de Tahuasco cogió miedo quien no esté dispuesto a quemar su nave no puede hablar de patria ni de conquista de libertad por eso tenemos la nación que tenemos que viva Díaz Canel cojones y que viva Raúl Castro también ojalá que se mueran en el poder allí háganle más a ese pueblo quítenle la leche a los niños no le den nada a los ancianos el que no tenga una sonda para orinar métale un tubo frutabomba por la uretra o que se muera reventado y no me porque ese pueblo se merece eso y más ese es el pueblo más sinvergüenza de la historia humana es un pueblo que se come entre ellos en Tebuitre que si un cubano sale y tiene éxito enseguida empiezan a sacarle los ojos mira lo que le están haciendo a la diosa como te cité ahorita porque sienten envidia de que la mujer hizo un concierto de millón y pico de dólares ellos no pueden soportar el éxito ellos tienen que verla fregando plato en un mundo hotel de Jallalía porque entonces así es como son felices ese día en la cama tienen el mejor orgasmo del mundo ese día tienen la mejor noche de sexo si se enteran de que un cubano está en la ruina felices porque los deportaron a sus hermanos esclavos que vienen a hacer aquí como vi el viejo aquel batistiano que le dijo un cubano llegado allá en los 90 y tú que viniste a hacer aquí el viejo batistiano que salió huyendo de allá que seguramente tenía las manos manchadas de sangre allá porque hoy los quieren pintar en Estados Unidos como angelitos de convento y santicos de procesión esa gente que salió huyendo eran una mano de asesino que se mancharon la sangre con el pueblo de Cuba esa gente que vino en los primeros meses del 59 los Ventura Novo los Carratalá los Pilar García los Juan Jul los Meroxosa y todo el que se pudo escapar si no lo mataron los comunistas eran una mano de asesino y después cuando llegó el pobre cubano que no eligió el comunismo allí le dijo el viejo el Versailles que lo vi yo y tú que viniste a hacer aquí porque no le dijo porque tú no te quedaste allá a tumbar al hijo de puta ese y porque no lo tumbaste tú viejo hijo de puta batistiano descarado que por culpa de ustedes es que Fidel Castro llegó al poder y nos acabó la vida a todos los cubanos porque si ustedes no se llegan a robar el poder y si no hubiesen sido tan corrompidos como fueron y si no hubiesen abusado tanto de los pobres de Cuba ese hijo de puta de Fidel Castro no hubiese llegado en Cuba ni a conserje del convento de Belén pero ustedes le prepararon el terreno ustedes le pavimentaron la calle social para que esa rata maldita que no debió nacer en Cuba ni él ni ningún Castro de esos nos destruyera la vida a todos los cubanos y acabara con nuestra república y con nuestra nación aquella república y aquella nación que tanta sangre y tanta vida la vida de los mejores de nuestros hijos de todas las épocas y de todas las generaciones dio nuestro pueblo para tener aquella república aquella república coja aquella república que era minusválida en ocasiones y parecía que se iba a caer por las muletas pero andaba caminaba cojones nuestra república caminaba más mala más buena teníamos una república hoy lo que tenemos es el infierno sobre la tierra de hambre de miseria de dolor de desnutrición han destruido Cuba por dentro por fuera destruyeron desde la tierra desde los ecosistemas hasta las tradiciones la religión la costumbre la decencia la espiritualidad los sueños la esperanza las familias las instituciones es una burla total contra nuestro pueblo una nación netamente católica una nación protestante una nación con cimientos de su religión africana sometida al bochorno del matrimonio este igualitario de toda esa pajarería asquerosa para destruir nuestras familias nuestras instituciones porque los comunistas no lo hacen porque quieran la igualdad de género los comunistas no creen ni en maricones ni en tortilleras ni en nada de eso los comunistas son unos hijos de puta que lo hacen para degradar y seguir destruyendo y seguir humillando a nuestro pueblo todo eso lo hemos permitido hemos permitido que nos quiten el oro la plata las obras de arte las esculturas que nuestros hijos los manden a morir en una guerra que los encarcelen por tener un peso nadie protesta todo el mundo callado el terror se apoderó del alma hasta de las madres cubanas los músicos los intelectuales por una peseta plagados y plegados los intereses serviles de un tirano asqueroso estamos como estamos porque somos unos sinvergüenza y por sinvergüenza estamos así como estamos ahora ahora la moda es el pasaporte 10 años de pasaporte 10 años a templar muchachitas menores de edad 10 años a templar muchachitos menores de edad las viejas verdes esas que tienen 40 años y quieren tener 30 años llenas de roscas y con las tetas caídas poniéndose culos y tetas plásticas para ir a buscar muchachitos allá arruinados degradando a la juventud cubana engañando y utilizando a la gente mujeres y hombres viejos verdes y viejas verdes por eso tenemos el país que tenemos coño por eso nos han hecho lo que nos han hecho carajo no lo han introducido de este tamaño y si no y si y si nos quieren mandar la del burro Miami también la aguantamos que nosotros aguantamos todo lo que sea porque los pueblos cuando no tienen moral tienen los culos de goma y todo lo que le meten se lo tragan por eso tenemos el país que tenemos cojones métanse el pasaporte en el culo si fuera por mí se lo tienen que meter en el culo se tiene que meter la fábrica de pasaporte por el culo Díaz-Canel allí yo no voy más vamos a hablar en igualdad de condiciones y vamos a hablar cuando en Cuba haya democracia cuando haya elecciones cuando tú liberes los presos políticos y están allí créeme que no es por mí que están allí porque a esa gente lo que hay es que caerle a tiro como ellos le han caído y matarle a toda su gente como mismo hayan matado nuestra gente pero hemos aguantado el milanés es el loco el amaseo es la loca Willy González es el loco el bárbaro acerque volar y el Brian no, esos son cuerdos el vendedor de avestruces y vigilita y coneja de raza ese es un patriota excepcional el rey del chanchullo que yo yo al rey del chanchullo lo llevo suave porque yo a mí me cae bien el rey ese es el tipo nada nos cuadra nada nos sirve por eso tenemos el país que tenemos por la mano de chivato que hay en las redes por una javita persiguiendo a la libertad de su pueblo fíjate que yo no he visto ni a las clarias yo no he visto ni quien está escribiendo ahí porque ya yo no estoy para eso pueden escribir lo que le salga del bollo a todas que ya yo no estoy para eso aquí ya yo no voy a ver ni contestar nada yo tengo la cabeza mala desde ayer y estoy transmitiendo porque Manolo fue el que me dijo oye vete a las redes que a lo mejor la gente está preocupada porque cree que te dio una sirimba por el coñazo que cogiste ayer me dijo así quien tenía el bloqueo Díaz Canel quien tenía el bloqueo quien era el que no permitía que entraran a Cuba plantas eléctricas el embargo americano quien era el que no permitía que entraran a Cuba carros los americanos quien es el que no permite que haya comercio los americanos ahora después de 64 años te diste cuenta que el pasaporte es por 10 como es en todas las naciones del mundo menos en la nuestra entonces quien era el malo quien era el malo ahora porque necesitas dinero verdad para que vayan ya no necesitan prórroga ni visa ni nada todos son bienvenidos es bienvenida también la capucha Otaola puede ir verdad Otaola puede ir con su dinero y alquilar el lobby de La Habana Libre y hacer su programa Ola Otaola desde allí Ultra puede ir allá a Olguinde donde es él y hacerle el el programa de él desde la cooperativa no sé Niguye Bantroy lo pueden hacer ya total si ellos van a pagar si los pájaros del mundo pagaron y ustedes le pasaron por arriba a la constitución a nuestra historia a nuestra herencia católica protestante afrocubana de religión y metieron todo eso en ninguna de nuestras religiones que son tres las que tenemos el catolicismo el protestantismo y la religión afrocubana ninguna de las liturgias de nuestras religiones de las tres permite la suplantación del matrimonio el matrimonio para los yorubá entre un negro y una negra hijo de olofi la virgen de las mercedes o la virgen de regla o yemayao como le llamen era una mujer que se casó con un hombre maría se casó con jose y en las iglesias protestantes lo mismo pero como alguien pagó pues ya aquí podemos hacer lo que quiera y no no lo digo porque tenga nada contra los homosexuales no son mis amigos y los quiero y los respeto y nuestras tradiciones quien las destruyó porque alguien pagó entonces podemos pagar mañana para poner carteles anticomunistas si total no hay nada más importante que la familia ustedes con el matrimonio este descarado igualitario atacaron el cimiento de la sociedad que es el matrimonio y la familia por ejemplo porque alguien pagó el que paga y hace lo que quiere cuando van a dar la libertad a Ferrer cuando van a soltar a los muchachos sinvergüenza que dijiste en la televisión que estaban presos por saqueadores y salteadores a Ferrer lo cogiste saliendo de su casa en el reparto de Altamira para juntarse a las protestas de Santiago a que banco a quien que tienda asaltó Ferrer castigo que se paró allá en el boulevard de San Rafael a pedir la libertad para los presos políticos que tienda lo cogiste asaltando el muchacho que mataron en la guinera Dubis creo que santo que le dieron el cobarde tiro por la espalda que tienda estaba asaltando yo vi muchachos arriba de patrulla no quito que hubo vándalos sí pero el 96% fueron muchachos cansados que salieron a conquistar su futuro porque no quería que usted de una banda de bandoleros y asesinos les robara la libertad como se la robaron a sus padres y abuelos y bisabuelos pero son bandidos son vándalos ustedes ustedes se lanzaron contra Batista y eran revolucionarios y fueron y mataron 18, 28 guardias arrasaron con un cuartel en una noche de carnavales guardias infelices reclutas que no tenían nada que ver con Batista y su camarilla allá en La Habana en Colombia y los mataron pero ustedes eran revolucionarios no eran asesinos y los mataron a sangre fría allí porque los cogieron en la posta y allí mismo los acribiaron a balazos entonces Fidel Castro dijo en la historia que Chaviano si era un asesino porque los había matado después que los capturó y tú los mataste sin haberlos capturado tú los cogiste y caíste a tiro allí a unos infelices que no eran culpables de nada de eso pero tú eras un revolucionario estos no estos muchachos son unos bandidos cuando tú salías a las calles a tirotear la guerra de pandillas aquellas que tenías en la Cuba del 48, 50 en los días de Prío tú no eras pandillero tú eres un muchacho revoltoso y juguetón estos no estos del 11 de julio son unos pandilleros tú te alzaste para la guerra y para las lomas y tú eras revolucionario ejército rebelde los campesinos que tú arruinaste que le quitaste todo los que traicionaste los que utilizaste del directorio de la Confederación Obrera Católica de Cuba de Acción Nacional Revolucionaria de Acción Libertaria de LORI y de todas aquellas organizaciones que lucharon junto a ti contra Batista para restaurar la democracia que en el 52 se había quebrantado y robado la mano de Batistiano Ladroni esos del movimiento de recuperación revolucionaria que fueron al escambray que le quitaste la tierra esos eran bandidos Maro Borja era un asesino un guajiro que le quitaste la finca Alfredo Rodríguez era un asesino comandante Alfredo Rodríguez Tondique el negro de la villa era un asesino los hermanos Viatón eran unos asesinos el Cabo Lara era un asesino era un asesino los muchachos de talla piedra seis muchachos que cogiste fusilar en el año 60 ahí en la cabaña el Che Guevara los fusiló trabajadores del sindicato eléctrico que se te miraron Boitel el líder de la juventud de la Federación Estudiantil Universitario lo dejaste morir en una huelga de hambre porque era enemigo de tu revolución los que se fueron para el escambray eran alzados y los cubanos que vinieron en la brigada 2506 que todos habían combatido contigo que eran amigos tuyos de la universidad y de la lucha guerrillera eran mercenarios tu ejército fue por el mundo a medio confín del tercer mundo desde Centroamérica hasta Asia el tuyo era internacionalista a ti te pagaba el mundo petrolero los Rockefeller te pagaban desde Cabinda para que le cuidaras el petróleo de Angola pero tú no eras mercenario tú eres un revolucionario un libertador como Bolívar no un conquistador como Alejandro Magno aunque tu nombre de guerra era Alejandro por esa grandeza que tú querías tener y esa fue la causa de la guerra para inmortalizar tu nombre escribiendo una página de gloria para tu ego personal con la vida de más de 20 mil muchachos cubanos todos los barrios pobres de ahí de la Timba de Ataré de Zamora de Palo Cagao de Chicharrones de Ferroón en Camagüey de los lugares pobres de Cuba que te los llevaste negro para que se confundieran con la población española angolana mozambicana etíope congoleña guineana para que tu ego subiera tú si eras un revolucionario Sanseboruco de la piedra tú no eras un asesino los batistianos si eras un asesino tú fusilaste 10 mil pero no tú tú eras buena gente era mala aventura porque cogieron a William Soler y le clavaron una caja de tachuelas en la cabeza en los calabozos de tortura ustedes mataron la gente del remolcador 13 de marzo y lo de ustedes fue un accidente un accidente que tuvieron 7 horas para ver que era un crimen lo que estaban haciendo y seguían chocando al viejo remolcador de madera y seguían los polargos tirándole chorros de agua y la gente los enseñaba a los niños y los bárbaros asesinos del comunismo tuyo le arrancaban a los niños de la mano con chorros de manguera y agua eso sí en el mundo aquel que tú derrotaste había prostitutas las tuyas son jineteras aquellos eran malos tú eres un angelito aquellos eran unos ladrones y había un país que las carreteras no tenían un hueco todos los mercados estaban llenos todas las fincas estaban cercadas no había ni siquiera una zarza en los potreros ellos eran unos ladrones tú eres el más honrado tu gobierno el más honrado de dónde sacó tu familia dinero para andar en un yate por el Mediterráneo 50 millones quién le dio la fortuna a Tony Castro quien le dio la finca que tienen en el laguito con la piscina olímpica el nieto de Raúl Castro quien se la dio en qué bodega compra Mariela Castro las bodegas las langostas que se comen que con tanto lujo exige con qué atarraya la pescó no le pusieron 5 mil pesos de multa como le ponen al infeliz pescador cubano que lo que tiene es un metro relleno en hueco que la remienda todos los días para darle de comer a sus hijos 5 mil pesos de multa ahí están las imágenes de las tropas guardafronteras recogiendo los pedacitos de rey ahí en 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 crucijada y en Caibarien en las villas los únicos aperos de pesca que tienen esos infelices para vivir y entonces Machado era un ajo no con garra cuando tú lees aletas de tiburón de Carlos Serpa ves que el policía lo único que hizo fue darle dos palazos a a a a a aquel hombre no me acuerdo su nombre creo que era Genaro porque estaba el tiburón estaba en veda en esa época y él traía las aletas y no quiso darle las aletas al policía y el policía le dio cuatro palazos era malo y ustedes son buenos ustedes son buenos coger familias enteras y de la noche a la mañana dejarlas como las mangas un chaleco sin nada váyanse y si se quieren ir llévense la foto nada más porque aquí no se pueden llevar nada si no firmas voluntariamente que toda esa obra de cuadros y de arte y cosas que tú tienes patrimonio herencia de la colonia entonces te tienes que caer toda la vida aquí tú eres médico y te quieres ir tienes que ir cinco años a picar caña para Camagüey para humillarle el espíritu a los hombres para matarlo esa es la barbarie que ustedes han hecho esa es la barbarie que ustedes han hecho y ahí viene el pueblo sinvergüenza van para allá porque le dieron un pasaporte por mí te lo puedes meter en el culo el encapuchado te dice Díaz Canel y a Raúl que se meta en su pasaporte por el culo porque no hay vergüenza ustedes hacen toda esa sinvergüenzura conmigo los hoteles los vas a construir pero se te van a quedar vacíos allí yo no voy a nada si mi pueblo no puede ir allí yo no voy allí yo te voy a contar una historia y voy a terminar yo tenía un tío que él era Tarrú en toda la familia hay un pollo pelón pero yo tenía otro tío que no era Ramón por supuesto es mejor ser Tarrú chivato y maricón y no comunista digo es mejor ser Tarrú y maricón y no comunista y chivato ya te puedes imaginar esa es la peor condición del espíritu de un hombre ser un chivato eso es peor que ser maricón que por cierto ser maricón no es malo lo digo como ejemplo y y yo me acuerdo que una vez unos primitos míos por otra línea por la línea de mi mamá de mi papá perdón ellos habían quedado huérfanos y en un 31 de diciembre fuimos toda la familia la bonita caridad ya se había mudado para otro lugar y cuando ella vio que llegaron aquellos muchachitos pobres la mujer de mi tío la que le pegaba los Tarrú al Tarrú se puso brava y empezó a pelear y no le quiso dar comida sacarle comida a los muchachitos aquellos hijos de de un tío mío por la parte de mi padre que habían quedado huérfanos y mi tío se paró el otro tío ese que te dije le dijo mi hija donde no caben mis sobrinos no quepo yo ay pero fulano tú viniste de la Habana en la fiesta para ti dijo sí pero si mis sobrinos no caben aquí yo no quepo aquí y el otro oye fulano no te vayas los mejores hermanos dijo no usted es un mierda compay usted aparte de ser Tarrú usted es una mierda de persona porque donde no quepo un sobrino mío más huérfano no quepo yo y cogió su mujer sus hijos nos recogió a todos recogió a los muchachitos fue para allá compró un puerco lo mató hizo una fiesta y se metió tres días haciendo fiesta eso es tener dignidad y eso es tener vergüenza y ellos han hecho todo eso allí porque nosotros no tenemos dignidad y no tenemos vergüenza el día que cojamos vergüenza y dignidad no vamos a hablar más de la diosa mal la vamos a ir a apoyar allí el día que tengamos vergüenza y espíritu de cubanía no vamos a criticar al coronel porque se va a postular para alcalde vamos a apoyar al coronel coño que te hagas alcalde carajo el día que tengamos vergüenza el coronel no le va a dedicar una directa a hablar y a denigrar del valeroso Manuel Milanes que es el único aquí que ha tenido los pantalones de decir lo que hay que hacer aquí porque a esa gente lo que hay que caerle a tiro y nosotros tenemos el derecho de luchar por nuestra familia y por nuestra vida y por nuestra dignidad como mismo lo hicieron ustedes ¿quién les dio el derecho a ustedes a caerle a tiro a los batistianos? todo el mundo se los aplaudió ¿verdad? ¿y por qué nosotros no podemos caerle a tiro a ustedes? ¿ustedes sí son buenos? ¿ustedes son buenos encarcelando a todo el que le da la gana y a todo el que se pone a hablar allí? ¿son buenos? se hizo una revolución en Cuba que costó la sangre de más de 2.000 de sus hijos jóvenes todos que no voy a citar nombres hablo del grandioso Camilo Cienfuegos hasta el humilde y valeroso Fran País por citar dos nada más para no extenderme que dieron su vida para que después de 64 años un muchacho saliera a las calles a pedir libertad y ustedes le metieran 30 años por sedición destruyendo su vida para que una niña como Salé tuviera que llorar por su tío Perdomo y por su padre Perdomo solamente porque salió a las calles de su país a pedir libertad para que un hombre de Alemania filmara con una cámara y tú le metieras 15 años por filmar nada más una protesta contra el gobierno tuyo el gobierno que hace 64 años no reconoce los partidos políticos el gobierno que hace 64 años secuestró la libertad y acabó con los últimos anhelos y esperanzas de democracia se hizo una revolución para eso murió Fran País en Cuba para eso murió Camilo Cienfuegos para eso murió René Ramos Latour Daniel para que una muchachita tuviera que prostituirse porque no tenía un peso para comprarse un vasito de leche después de 64 años se hizo una revolución hoy es 17 de mayo el 19 de mayo se va a cumplir un aniversario más de la histórica ley de reforma agraria allí tengo el Hawái ahí debajo se hizo una revolución en Cuba para que después de 64 años comerse un huevo sea un lujo se hizo una revolución en Cuba para que los viejitos se mueran de frío en un hospital botado como bestia para eso se hizo una revolución ¿dónde quedaron los postulados de la historia Maxol Verá? en esta tierra hay suficientes manos y piedras para hacerle a cada cubano una vivienda decorosa dijo Sanseboruco de la piedra ¿por qué después de 64 años los postulados de la historia Maxol Verá no se han incumplido ninguno? se hizo una revolución para que se muriera una persona porque no tenía un respirador artificial se hizo una revolución para quitarle a un campesino toda su producción y tenerlo trabajando como si fuera un campesino dependiente del feudalismo 95% para ti y 5% para él y encima de eso no pagarle la producción meterse 6 meses y un año para pagarle una vaquita una gallinita un puerquito que te vendió llegar a las casas de los campesinos con una libreta y contarle desde un puerco hasta hasta los conejos como hacían los mandarines chinos en la época del imperio del emperador Ming así para eso hicimos la revolución para que un cura no pudiera repartir caramelo el día de reyes en la ilusión y la tradición nuestras tradiciones católicas que estaban en Cuba antes que los castros llegaran a Cuba que están en Cuba desde 1511 fecha en que empezó la conquista para eso hicimos una revolución hicimos una revolución para que nadie pudiera escribir en un periódico lo que le daba la gana los enseñamos a leer y escribir cogimos a 14.000 muchachos de La Habana con 11 años le dimos una lámpara y los mandamos a lo más recóndito de las montañas del oriente cubano o de Pinar del Río para enseñar y leer y escribir a 3 millones de personas analfabetas o semi-analfabetas víctimas de la ignorancia para que no pudieran escribir Fidel me cago en tu madre o comunistas hijos de puta y ahora vienes a decirme que el pasaporte dura 10 años vayan para allá ya hicieron ya corrieron la bola por Jalía ya los viejos que viven del Medicaid ese allí y de la ayuda económica ya pueden ir cargados de java por 10 años no se pueden preocupar vayan para allá vayan para allá como se llama un viejito que salía en el televisor que vendía Ford allá como se llamaba Candelario Ford ¿no? un viejito que vendía mucho Ford ahí en Estados Unidos no se creo que se llama Candelario Ford un viejito que anunciaba por allá por Jalía la venta de carros Ford el viejito Candelario todavía está vivo vaya para la mano y pon un concesionario allí llévese todas las camionetas Ford y véndelas allí el dueño de la Bustelo que vuelva para allá Emilio Estefan tiene la oportunidad dale para allá llévate a Gloria dale un abrazo a Díaz Canel en el Palacio de la Revolución vayan para allá ahí lo tienen a Lili Estefan y al Gordo ese Barrigón vayan para allí para que den el programa ese que ustedes daban allí ya tienen la oportunidad 10 años pasaporte vamos a seguir bendigándole la libertad a quien nos ha tratado como un perro vamos a caerle a tiro vamos a comprar un territorio vamos a reclamar la base vamos a apoyar la alcaldía de Otaola apoyemos el Consejo para la Guerra de Milanés ahí estaba Marcos Rubio hablando el otro día de inmigrantes las leyes que aprobaron en la Florida contra los inmigrantes y él nació en Estados Unidos y sus padres no hay peor cuña que la del mismo palo somos enemigos de nuestra raza se nos olvidó quienes éramos desde el momento que estamos donde estamos está Marcos Rubio como como el negro que se encontró el duende y el duende le dijo que quieren que queremos ponernos blancos y eran dos negros dos negros prietos negros calderos de aquellos que ya no quedan en Cuba y cogió el jabón el primer negro y empezó a bañarse y vio que se empezó a poner más claro más blanco y el otro negro cuando lo vio dijo dame que me toca a mí ahora que se gasta el jabón y le dijo échate para allá negro tú no ves que todavía no soy blanco ya nada más que se había pasado el jaboncito ya se le olvidó que hasta hace nada era un negro prieto prieto como ese otro al que le decía prieto y negro se le olvidó a marco rubio que todos somos inmigrantes porque permitieron que deportaran esos cubanos esos que deportaron son iguales que los que dejaron porque un grupo sí y otro grupo no o los deportas a todos o los dejas a todos que crimen cometieron eso que tuvieron la suerte de que le dieron un documento migratorio distinto que crimen cometió un hombre que salió yendo de una barbarie para darle un mejor futuro a sus hijos y en silencio el exilio no protestó ni se tiraron a las calles y sin embargo van a protestar porque Bambam va a cantar allí van a Tampa porque va una embajadora y no protestan cuando mandan mil de sus hermanos para allá para el infierno de donde salieron ven porque tenemos el pueblo que tenemos ven porque tenemos la república que tenemos porque nosotros nos hemos devorado el alma como fiera van a protestar contra Bambam que fue a cantar allí y porque no salieron a protestar contra la policía migratoria de Estados Unidos que va a mandar a miles de cubanos para allá que no tienen ningún delito en Estados Unidos excepto el asqueroso crimen de haber llegado allí ilegal como llegaron todos los que están allí ven porque tenemos que tener un territorio para que nadie nos trate como un trapo de mano como un como un una balleta de piso para que nadie nos trate como plato de segunda mesa ven porque nuestro pueblo tiene lo que tiene que somos unos hijos de putas sin vergüenza porque no salen todos a protestar contra el departamento contra la policía migratoria oye no te puedes no puedes mandar a más ningún cubano para allá si lo manda para allá te paralizamos esto aquí pero como el dolor del negro no importa porque ya yo me pasé el jabón y ya yo me siento más blanco ya yo soy más american ya yo tengo green car ya mis hijos se salen de una american school a mí no me importa ese que está allí porque ya yo resolví mi problema por eso voy cargado de paquete con el pasaporte a a a a templarme la muchachita que no tiene un ajustador la muchachita o a a templarme el chamaco lindo de 20 años porque yo soy una vieja que me puse las tetas de goma en Estados Unidos porque a mí no me interesa a mí no me interesa torturar una niña con un viejo barrigón feo y calvo a mí lo que me interesa es el placer porque yo vivo en el yuma porque yo soy yuma porque yo soy cubana porque no van a protestar allí Juan Manuel Cao porque usted no convoca doctor Boroná porque no convoca al exilio a protestar frente a las oficinas de la policía migratoria de Estados Unidos para que no deporten un cubano más si Mascarose estuviera vivo nadie se atrevía a hacer eso porque no hay líderes allí pasan esas cosas esos que volvieron son tan esclavos como aquellos que no que están allí que no han devuelto ¿cuál es la diferencia? que fueron del partido comunista todos después del 59 si no tienen de fu tienen de fa excepto un grupito así por la educación y la familia que tuvimos 98% de los cubanos son tan capitanes del Minin como lo fue Darwin o como lo fue Carlos Calvo que cuento me van a hacer a mí de Cuba o todavía siguen creyendo que yo soy venezolano o soy panameño por eso tenemos el país que tenemos si no les duele que vuelva aquel que están deportando entonces ¿cómo vamos a hacer algo serio para liberar la patria? vaya a la directa de Imaray Ulloa para que usted vea que tiene un millón y pico de seguidores y no tengo una contra la muchacha felicidades para esa exitosa muchacha dama bueno ese mismo ímpetu y esa misma fuerza para protestar para que no vuelvan los cubanos para allá son tus hermanos son tan esclavos como tú por vivir en casa ajena por no tener un lugar por vivir agregado tenemos que ver como nuestros hermanos los mandan para allá como perros por más acero arribista y oportunista pusimos la libertad y los destinos de nuestra tierra en manos de la administración americana el inglés que no siente nada por nosotros es el que tiene que ver con la libertad de nuestro pueblo nosotros pusimos la política y los destinos de nuestro pueblo en manos de los americanos que no son ni cubanos ni son hispanos ni tienen nada que ver con nuestra raza española oiga papá esto es el capitán del G2 el coronel el que vino a destruir la obra del doctor Gustavo León soy yo como dice bárbaro bacallado o el hacer que volar pensante que volar que yo soy un agente de la seguridad del estado que yo no puedo probar que fui un preso político si soy expreso político y si no los mando al internet a que busquen todas mis noticias es porque si los mando allí van voy a revelar quién soy andan eufóricos por las redes ya descubrimos el encapechado voy a estar en el rostro dónde está el rostro tienen una frente con entradas pronunciadas no tienen más nada yo los reto saquen el rostro como le escribió alguien Efraín al bárbaro yo espero que ustedes tengan a este hombre localizado no ya estamos en eso le dice el Brian no ya lo tenemos localizado ya estamos en eso ya tenemos ya estamos haciendo contacto hay alguna gloria en saber quién soy yo para qué quieren saber nos va a hacer más cubanos ver mi rostro es mi mensaje aquí el mensaje de un comunista solapado he venido yo a decirle aquí a la gente que tenemos que legitimizar por el voto el cambio fraude en Cuba cuál fue mi discurso desde el primer día un comunista te va a decir que busquemos un territorio para armar un ejército y no tumbarlo un comunista te va a decir que apoya al alcalde a otra ola y que le diga a otra ola que reclamemos la base que es lo que no me perdonan que a mí me gusta la línea de Milanes a mí me gusta la línea de Milanes porque los hombres son como es Manuel Milanes es lo que no me perdonan porque los demás son unos vividores porque están en guerra con Milanes el conflicto que ustedes tengan con Milanes a mí no me interesa yo no tengo nada contra Manuel Milanes ni tengo nada contra el coronel yo le descargo el coronel por eso yo le paso la mano al coronel el que sinvergüenza es sinvergüenza el que es descarado es descarado pero yo nunca me voy a poner en contra de Manuel Milanes ni tampoco del coronel ni tampoco en contra de ninguno de ustedes pero siempre les voy a decir la verdad a todos el único hombre que ha dicho la verdad aquí como es se llama Manuel Milanes hay que caerles a tiro está clara Yamila Maceo está claro ultra está claro Willy González eso sí está en claro pero hay que hacer eso fuera del territorio de los tan de los yankos Fidel dijo en el 56 seremos libres o seremos mártires yo hago mío las frases del comandante de Sanseboruco de la piedra si fuera por el encapuchado en el año 2024 seremos libres o seremos mártires los quiero se me cuidan gracias por soportarme trataré de estar a las 9 de la noche he tenido 28 30 horas muy difícil aparecí hoy sin querer fue Manolo que me dijo que viniera porque esta situación me trae a mí muy mal ahora sí el pasaporte vale por 10 años ya no necesitamos prórroga para volver ya nuestros derechos de viajar como ciudadanos libres de un territorio libre de una república que nos conquistaron con su vida y con su sangre nuestros próceres el día de la república no es el primero de enero del 59 se los voy a recordar a los comunistas y a muchos hijos de puta maricones comunistas de latinoamérica aquí que cuando tú entras a youtube muchos mexicanos y muchos argentinos te ponen que el día de fiesta nacional de cubano es el primero de enero del 59 no no hijo de puta comunista latinoamericano el día de la república del pueblo de cuba es el 20 de mayo en el año 1902 el 20 de mayo el gobernador militar leonardo but le traspasó la independencia total y la soberanía de la isla de cuba a su legítimo dueño el pueblo las capitulaciones las leyó el hijo de José Martín y asumió como el primer presidente de nuestra república un hombre que había dejado todo por la causa de cuba una de las fortunas más ricas las gastó para liberar a cuba y la madre del general calito garcía lucía íñigue le surció el trapo el 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 frac con una aguja de mano y fue con un par de zapatos prestado que le prestó un patriota cubano con un par de zapatos prestado y con un frac cosido a mano con una aguja asumió la presidencia de nuestra república el histórico 20 de mayo 1902 nuestro inmortal don Tomás Estrada Palo no es el primero de enero del 59 ese es el día de la ignominia para el pueblo de Cuba ese fue el día que murieron todos nuestros sueños ese fue el día en que los castros y su componenda y esa camarilla de asesinos que se llama Partido Comunista de Cuba cocinaron el destino y la suerte de nuestro pueblo no se confunda nadie 20 de mayo de 1902 no 1 de enero de 59 no 6 de mayo no 1 de enero no 6 de mayo